La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa y productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos. Con los auspicios de Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. ¡No puede ser! ¡Pero él es el mejor que he escuchado en mi vida! ¡Sí, yes, yes, yes! ¿Tanto así? ¿Eh? ¿Tanto así? Pero es una maravilla. A ver, contame. ¿Quieres que se le cuente? Dice que se encuentran dos amigos y uno le dice a los otros, mira, mi abuelo no sé qué hacer con él. ¿Por qué? Pero es que se come las uñas todo el tiempo y no sé cómo quitarle la costumbre. Y el otro le dice, bueno, al mío le pasaba lo mismo, pero le quité la manía en un momento. ¡Oh! Dice el otro. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Le amarraste las manos? No. Le escondí los dientes. ¿Te gustó, Drácula? A mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. ¿Vos usás dientes postizos o no? ¿O son de verdad? Drácula era... Todo, todo pierde. Bueno. ¿Saludamos? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les comento que hoy... ¿Y el saludo porcino? El saludo porcino, es cierto. ¿Qué? Sí, no sé que me hacía el saludo porcino. Hoy hacemos unas ensaimadas de manzanas. ¿Qué? Ensaimadas de manzanas. ¿Ensaimadas? ¿Qué es eso? No, ensaladas no, ensaimadas. ¿Y qué significa ensaimadas? ¿Qué significa ensaimadas? Nunca, yo no escuché eso. Tarea para la casa. Ah, ¿pero es un invento suyo o reexiste realmente? No, 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 no. ¿A usted le gusta inventar cosas raras, eh? No, en serio no, es un plato, es un postre sería. ¿Ah, sí? Sí, así es. Porque eso, por ejemplo, galletitas alegres, galletitas felices, galletitas con sonrisa, galletitas, galletitas pequeñas, invento eso. ¿No, ensaimadas? Es la misma galletita de toda la vida. Pero son diferentes caras. Claro. No, son unas ensaimadas. Tírame la galletita, pásame la galletita, galletita para allá, galletita para acá. Es la misma galleta de toda la vida. Bueno, te comento el ingrediente que vamos a usar. Harina, azúcar, manteca, huevo, un poquito de agua y manzanas. Nada más. Nada más que eso. A mí me encantan todos los postres que tienen manzanas, eh. Sí. De todo lo que vale que es strudel. El strudel. Es muy rico con el harinado, es el que te lleva encima. Yes, yes, oh yeah. Muy bien, trajo el juego de hoy. Traje el juego de hoy. ¿Cómo se llama el juego de hoy? ¿Quién se robó la ensaimada? Bueno, hoy hablamos de qué. A ver qué ve. ¿Qué ve? Una fruta. Claro, es una fruta amarilla que nace en racimo con un sabor dulce pero ácido en el fondo. También se le llama ciruela japonesa y se cultiva en muchos lugares del mundo. No solo tiene un sabor delicioso y refrescante, sino que además contiene una alta cantidad de vitaminas y minerales importantes para el cuerpo. Conozcamos las propiedades y beneficios que estas frutas reportan en nuestra salud. ¿Cómo sirve la japonesa? Sí. Es rico en fibra soluble. La pectina, la cual mantiene la humedad en el colon y funciona como un laxante natural. Previene la aparición del cáncer en el sistema. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Ya. ¿Todo bien? Al parecer se ha confirmado que la pectina presente en el nipro reduce los niveles de colesterol en la sangre, pues reduce su absorción por el organismo y lo elimina a través de las excretas. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿El tuyo? Estás medio chueco como siempre, pero el mío está perfecto. ¿Cómo te quedó el ojo, nena? Sí. Bueno, vamos a vernos un corte. No se muevan de ahí, ya regresamos. No se muevan de ahí, ya regresamos. ¿Va a probar? Y le va a gustar. Por supuesto que sí, tengo la curiosidad. Le va a gustar, le va a gustar, le va a encantar. Espero que sí sea. Se va a quedar enamorado del sabor de las ensaimadas. Seguro. ¡Oh, cómo amo la ensaimada! Amor, ¿dónde estás, ensaimada? Bueno, y no es el bloque del chanchi, ¿es que o no? El bloque del chanchito. ¡Eso no es el bloque del chanchi! ¿Qué haces, chanchi, que no venís? Vení, pues. Vení, ya, pues. ¿Qué picó a Serri? Hola, 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 hola. Muy chanchito. Hoy, 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 hoy. ¿Qué tal? ¡Ah, qué gusto, qué placer! Buenas, buenas, buenas para todos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bien, excelente. Ya vine también. Yo con mucha alegría en mi canal tía llena de productos. ¡Ochi! Vean este VTR y después conversamos, ¿eh? ¡Que no se me vayan! Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers, en fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Para todos los momentos de tu vida. Hoy, 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 sí, señores. El sabor de Ochi tradicional ya por 62 años, ¿sí? Bueno, y también la tradición de todos los días del consejito. Hoy comenzamos a hablar de otros temas también. Vamos a hablar de prevención. Por ejemplo, ¿ustedes han visto una vez cuando alguien está haciendo fritura sobre un sartén que de repente el sartén se inflama y levanta grandes llamaradas? Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando el aceite está muy caliente, señora. Y ponga a freír algo que este objeto no tenga agua alrededor. Sí. Por ejemplo, una papa que está muy mojada, pues va a chisporrotear porque el agua se evapora inmediatamente al contacto con el aceite y se forma una especie de gas de agua con gotitas de aceite que se vuelve sumamente inflamable. Peligroso que caiga agua dentro de un sartén a alta temperatura porque se va a volver una bola de fuego. ¿Qué hay que hacer? Apagar la cocina y tratar de tapar el objeto, no tirarle agua porque si no el fuego será mucho más grande. El aceite a alta temperatura es muy peligroso. Así que tener cuidado y si tiene una resta que tenga que ver con el aceite, con freír, por ejemplo, pedir ayuda a un adulto si son niños. Claro, los niños no pueden freír porque es peligroso el aceite porque quema unas profundas. Así que ojo con el aceite hirviendo, mucho ojo, prevención para evitar accidentes. Muy bien, me gustó tu consejito, me encanta, me encanta, me encanta. Gracias. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, tengo una manzana que yo la pelé. Y lo que voy a hacer es cortar la manzana chiquitito, en cortes pequeñitos, pequeñitos, en cubitos, en cuadraditos o en tiras, como quieran, pero bien chiquitito. Porque esto va a ir en la masa y no quiero encontrarme con un pedazo de manzana tan grande al comer las ensaimadas. Entonces lo que hacemos es cortar chiquititas. ¿Las ensaimadas no es como que empiece como de empanadita? No. ¿No? No. ¿Pastelito? Sí, pastelito, sí, una onda así. En el último bloque voy a ver cómo queda, cómo se presenta. En el siguiente yo les voy a mostrar también cómo vamos a ir armando. Porque yo tengo una masa que ya hice antes, que ya está un poquito reposada, entonces esa la voy a utilizar para mostrarles la forma de cómo hacer, ¿sí? Es muy, muy fácil. ¿Cuánto tiempo hay que dejar de reposar la masa? Porque es muy importante, porque le pasaba, tuve un problema con eso yo. ¿No, tuve un problema? Sí. ¿Qué le pasó? Dejé reposando la masa. ¿Y después? Y después de dos semanas estaba verde. Bueno, vamos con ella, regresamos. Y esa fruta que sale en el... En el juego de hoy yo sé lo que es. ¿Sabes? Yo no tengo idea todavía qué fruta es. Fíjate que esa fruta, nene, es fresca, muy rica en potasio, en algunas vitaminas del complejo B, tal como el ácido fólico, vitamina B6, miacina. También tiene grande cantidad de vitamina C. El potasio es un componente esencial en las células y los fluidos del cuerpo, que ayudan a controlar la presión arterial y proviene infarto. Mira un poco todo lo que es la fruta. Mira un poco todo. Muy bien. Bueno, yo he empezado a cocinar, ¿sí? Voy a hacer mis ensayimadas. Bueno. Bueno, tengo las manzanas cortaditas. Y después me avisa para contarle un chiste. Dale, le aviso. Mis manzanas cortaditas, peladitas, ya listas. Voy a poner un poquito de azúcar. Azúcar. Los huevitos. Un huevito. Dos huevitos. Un poquito de agua también. La manteca. La harina. Voy a poner la mitad de la harina para ir integrando bien esto. Y vamos integrando. Esto tiene que dar una masa. Una buena, buena masa. Como esta que tengo acá, que ya hice antes. A ver si, mirá. Bien linda, bien. Un poquito grasosa por la manteca que tiene. Pero es piernita la masa, lisita. Y lo bueno de esto es que tiene los pedazos de manzana que se van a sentir. Porque no lo procesé. Eso es muy importante. Es muy rico esto. Queda bien. Cuando quedan pedacitos de fruta real adentro. No todo puré. Claro, no todo procesado, todo mixado, no. A mí me gusta esa mermelada que se vende. Que tienen como trocitos de fruta en el fondo. Sí, son muy ricas. Bueno. Entonces. Ya va tomando formita mi masa. Quiero integrar bien para mostrarles. Y luego, para ir amasando, se va a ir quedando más tierna. ¿Sí? Mira. Perfecto. Bueno. Una vez que ustedes ya tienen este paso, les va a quedar esta masa. Y ahora nos queda nada más que armar. Pero es tan rápido. Sí. Nada más a integrar y cortar las manzanas. Fácil. Entonces tenemos la masa. Lo que hacemos es una tira larga. Y ahora les voy a mostrar, a ver. Ahí está. Les voy a mostrar cómo armar, cómo es la forma. Ajá. Bueno. Entonces voy a cortar por la mitad. Así salen dos. Hacemos una tirita. Y esto también voy a correr para usar la mesa. ¿No quiere que le ayudemos? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me quiere ayudar? Yo le puedo ayudar a comer. Acá le ayuda a limpiar y a ordenar. ¿Y Bebsi? Yo cuento el chiste. Ah, cuéntame el chiste. La profesora quería saber los gustos literarios de Jaimito. Ajá. Y dice, Jaimito, si usted se va a una isla desierta, ¿qué título llevaría en cinco libros? Y Jaimito dice, ¡tengo que leer cinco libros! ¡Pum! Y te desmayo. Bueno. Qué bueno que estuvo. Ahí está. Tengo ya mi... Un dulce chiste. Ahí está. Creo que quede bien parejito. Ahí está, Juan. Lo que hacemos es como un caracolito. Ajá. Como un espiral. Ya. Lo vamos poniendo así. Así. ¡Ah! Y siempre la punta queda abajo. ¿Sí? Ya sé. Lo voy a hacer un poquito más fino. Mira, esto se llama ensaymada. Yo no sabía. Ah, ¿la conoces? Claro. Pero nunca supo el nombre. Yo pienso que eran espirales. ¿Qué se llamaban espirales? No sé, factura en espiral. No tenía... Ah, ya, 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 ya. Y siempre la unión queda para abajo. Sí, importante. Y quedan así. Y se van al horno. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Mi placa. Mi placa mantecada y enharinada. Que la tengo por acá. Acá. ¿Sí? Ah, pero ya sabía. Yo la conocí. No tenía idea que se llamaban ensaymadas. Ese era el problema. Bueno, yo voy a... Lo que voy a hacer es llevar ya esta. Y voy a quedarme la otra. Vamos a ver el corte y ya el... Ja, 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 ja. Qué bueno tu chiste, Che. Muy ingenuo, ¿eh? Gracias. Y llegó el momento de probar, Che. Llegó el momento de probar las ensaymadas. Y demostrarles cómo queda. Mira, yo la decoré con un poquito de azúcar impalpable y con crema pastelera copalza. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué viene la copalza? ¿La crema? Una opción. ¿Viene hecha la crema? Viene con un polvito. Y vos la preparás. Ah, pero así como la chantilly también. Claro, así como la chantilly. Qué buena idea, Che. ¿Copalza eso? Copalza. Pero mira que gente tan ingeniosa, Che. ¿Viste todo práctico? No, pero tiene una contenidora. Todo es más fácil con copalza. Bueno, te voy a leer los ingredientes. Ya, te voy. Pocos ingredientes. Mira, creo que ya se memorizaron inclusive. Enseimadas de manzana. Yo utilicé tres huevos, 450 gramos de azúcar, 70 centímetros cúbicos de agua, 1,900 gramos de harina leudante, manteca pomada, cantidad necesaria, crema pastelera copalza, cantidad necesaria, y dos manzanas peladas, picadas finamente. ¿Sí? Y nada más que eso. Pero una belleza. Muy lindo. Queda bien chururú. ¿Y vamos a comer ya? Sí, ¿cuál querés vos? ¿De crema o de...? Sí, crema pastelera. ¿De crema pastelera y vos, Parry? Yo cualquiera lo que me den, yo lo recibo con mucho cariño. ¿O catecito? Cualquiera, lo mismo. Muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces, llegó el momento de descubrir el qué ves. A ver qué ves, qué ves, qué ves. ¿Qué fruta era esa tan maravillosa? Llamada también siluena japonesa, el nífero. Nífero. Los níferos. Gracias, público. A mamá le gusta mucho el nífero. ¿Eh? A mamá le gusta. Ajá. A mamá. Bueno, esta es una fruta muy sana. Sí, es rica. Sí. Bueno, todas las frutas son sanas, ¿no? Pero esta en especial tiene muchas vencudes. Claro. Qué buena. Muchas. Bueno. Esta cosa es buena. ¿Nos vamos a dar despedida? Sí. ¿Nos podemos pedir con un chiste? ¿Podemos? A ver, contame. Dice, dos amigos se encuentran y dicen, mirá, si el idioma español es un montón de contradicciones. Y el otro dice, ¿por qué? Por ejemplo, separado se escribe todo junto. Y todo junto se escribe separado. Bueno, chao, chicas. Gracias, Frankie. Chao, chao, chao. Vos me comprendés, Frankie. I love you, Frankie. La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa. Y productos Ochi. El gusto de hoy, con el sabor de siempre. Presentaron Cocineritos. Con los auspicios de Productos Eduard. Las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa. Una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Fue una realización de Alicante. ¡Aplausos! Fue una jonda. ¡Aplausos! ¡Aplausos!